Hola a todos, ¿cómo estáis? 8 y media de la mañana, antes de que venga mi equipo, es un rato para mí, para relajarme aquí en la clínica, para organizar el día con un café y, cómo no, compartir con vosotros contenido interesante que seguro que os va a ayudar, y luego ayudar a entender y a solucionar algunas dudas que en ocasiones nos planteáis. El episodio de hoy lo quiero centrar, aunque va a haber una serie y varios episodios de estos, lo quiero centrar en desmontar mitos, porque como cada día recibo pacientes de todas las partes del mundo y, bueno, a veces me cuentan unas historias, es que me han dicho y, bueno, la verdad es que escucho algunas historias que a veces os transmiten desde otros profesionales que no son del todo ciertas, porque la evidencia científica os ha demostrado que esas cosas que han quedado como porque se lleva diciendo toda la vida, son reales y no es así. Por ejemplo, es muy habitual que me digáis que habéis perdido encía, que notáis que a pesar de cepillaros muy bien los dientes, a pesar de tener una muy buena higiene, pues vais perdido encía año tras año y vais a vuestro dentista de confianza de toda la vida y os dice que, pues que es que os cepilláis demasiado fuerte. Os dicen que como os cepilláis demasiado fuerte, pues por eso vais perdido encía. Podría ocurrir que si hicieses un cepillado muy animal, ¿vale? Muy bestia. Siempre hago la broma, a no ser que te compres un cepillo de púas del Carrefour o te cepilles con una piedra, a no ser que hagas eso, pues es complicado que pierdes encía por cepillado. Todo con los cepillos que hay actualmente, pues que son bastante respetuosos con los tejidos. Así que es un mito en esas personas que os cuidáis y que tenéis una buena higiene y que veis que día a día o año tras año, cada día tenéis menos encía, la causa no es que os cepilléis fuerte, ¿vale? Hay que indagar un poquito más allá. Y en muchas ocasiones, este tipo de pérdida de encía, que no está asociada a la placa batirana, si sois personas que os cuidáis, que vais a buscar revisiones y que a pesar de ello, año a año seguís perdiendo encía, hay que indagar más allá y normalmente suele estar relacionado con vuestra forma de morder, ¿vale? Y aunque vosotros no notéis que mordéis mal, ¿vale? Porque es una cosa que me transmití el doctor Diego, es que yo no noto que morde mal. Es porque llevas toda la vida mordiendo en esa posición. Entonces como has ido toda la vida mordiendo en esa situación, pues para ti es una situación normal, que no quiere decir que sea una situación buena. Entonces en ocasiones por tener una forma de morder, lo que llamo yo una oclusión traumática, en la que tus dientes contactas en una mala posición cientos de veces todos los días, hace que poquito a poquito el hueso que, digamos, el hueso cortical, que es el hueso que está en la parte de fuera, que es donde se te haría la encía, tenemos el diente, tenemos una capa de huesecito muy fino que se llama hueso cortical y luego tenemos la encía. Conforme vamos recibiendo impactos que no son los apropiados, ese hueso se va bajando, va reabsorbiéndose y la encía que está pegada a ese hueso, pues va bajando también, ¿vale? Que bien me sabe el café de la mañana, este café me sabe maravilloso. Así que, primer mito, la encía, a no ser que es, como te digo, es un cepillado muy animal, no se pierde por una técnica de cepillado. Además que me lo transmitís, y es que sí, toda la vida me han dicho que es que me cepillo fuerte, pero realmente no me cepillo fuerte. Yo me compro un cepillo suave, un cepillo medio y no me cepillo fuerte, ¿vale? Ese es el primer mito. Segundo mito, que porque me salieron las muelas del juicio, se me han movido los dientes. Es otro de los mitos que se lleva diciendo toda la vida, y es una cosa que siempre digo. No porque toda la vida se diga, significa que toda la vida se ha dicho bien. Hay ocasiones que decimos cosas que después la ciencia nos demuestra, como estas, que tienen poca relación causa-efecto, ¿vale? Y una de ellas es la muela del juicio. Y es muy habitual cuando venís a la clínica y me decís, pues noté que me salieron las muelas del juicio y me movieron los dientes. A pesar de que llevaba un retenedor de ortodoncia, además se me movieron los dientes. Pues eso es otro mito, ¿vale? Fijaros, hay personas que tienen las cuatro muelas del juicio. A pesar de tener las cuatro muelas del juicio, los dientes los tienen perfectamente alineados, sin apiñamiento. Hay personas que no tienen las muelas del juicio, que además, hace años les hicieron un tratamiento de ortodoncia y le quitaron dientes. Y a pesar de todo ello, llegan a una edad adulta y los dientes los tienen apiñados. Incluso en ocasiones, llevan un retenedor de ortodoncia pegado y los dientes los tienen apiñados. Lo cual, que haces preguntas. Yo siempre digo, una de las personas que para mí más relevancia tiene en la vida, que es Anthony Robbins, que es un life coach americano. Hay una cosa que dice que la calidad de tu vida depende muchas veces de la calidad de las preguntas que te haces. ¿Vale? Y entonces, creo que haces preguntas. Y en esos casos, lo que dicen, bueno, a pesar de yo haber llevado ortodoncia, a pesar de me quitar la muela del juicio, se me han apiñado a los dientes. Igual, vemos que la relación no está con la muela del juicio. Tener en cuenta, la muela del juicio son los cordales, la muela del juicio, los terceros molares. La evolución está haciendo que cada día a personas no se les formen. Es decir, la naturaleza es muy sabia. Y todo aquello que no necesita, acaba eliminando. A ver, si tú tienes una parte, si hay una parte del cuerpo que no utilizásemos, ¿vale? Para, imaginaros que de repente dejamos de utilizar la oreja derecha. Pues, por lo que sea. O el oído derecho. Pues la naturaleza con el tiempo, poco a poco haría, con los miles de años de evolución, genéticamente desaparecería. Porque no tiene utilidad. Y el cuerpo va a economizar. El cuerpo solo va a tener aquello que le sirve. Así que, la muela del juicio, con los años, con la evolución, cada vez a menos personas se le forman. Encontramos muchas veces que los dientes, que hay personas que no las tienen. ¿Por qué se quedan retenidas dentro del hueso? Fíjalo, porque no pueden salir. Y tenéis que pensar, ¿cómo va a mover los dientes una pequeña muela que está detrás del todo? Y que es la última en salir. Y que si no tiene sitio, lo único que va a hacer es quedarse dentro del hueso. ¿Vale? Así que, las muelas del juicio no te apiñan los dientes. ¿Vale? Hay que indagar otra serie de causas. Lo que llamamos apiñamiento terciario, cuando pasa en un adulto. En ocasiones, normalmente está relacionado con, digamos, con la forma de los arcos dentales. ¿Vale? La mayoría es coincidente en todo el mundo que tiene apiñamiento, o en parte de todo el mundo, que las arcadas dentales, las arcadas dentales son estrechos. Y como son estrechos, los dientes cada día se van colapsando. Fijaros, hay que entender esto. Si yo tengo unos dientes amplios, tengo unos dientes enderezados, con una forma de arco amplia, tengo sitio. Los dientes tienen sitio. Pero, ¿qué ocurre cuando tengo un arco estrecho, colapsado hacia adentro? Es que la cantidad de espacio del que dispongo es menor, con lo cual los dientes, al volcarse hacia adentro, los dientes de la parte de adelante, como en la parte de atrás vas perdiendo el hueco, solo tienen una excavatoria que es apiñarse. Apiñarse, irse hacia adelante y en ocasiones hasta salirse, extruirse. Así que que entendáis que ese apiñamiento no tiene nada que ver con la modalidad del juicio. No hay que quitar las modalidades del juicio para hacer sitio. ¿Qué me han dicho? Que me tenía que quitar las modalidades del juicio para hacerme sitio. Otro mito. No utilizamos el espacio de las modalidades del juicio para hacer espacio. A veces los utilizamos cuando queremos corregir una forma de morder, pero no para hacer espacio. Con lo cual no se quitan las modalidades del juicio. O me dijeron que me tenía que quitar las modalidades del juicio y que a lo mejor luego los dientes se me recolocarían. Imposible. Porque la tendencia de los dientes es venirse hacia adelante, nunca hacia detrás. Los dientes tienen lo que se llama una angulación mesial, una angulación hacia adelante. ¿Vale? Con lo cual los dientes se van hacia adelante, nunca se van hacia la parte de detrás. Otro mito. Me han dicho que para hacer espacio, en mi caso, de ortodoncia, porque tengo mucho apiñamiento, tengo que quitarme premolares. Y es una cosa que todavía se sigue haciendo mucho. Cada día menos, pero todavía se sigue haciendo mucho. No quiere decir que en el 100% de los casos no haya que quitar dientes. En ocasiones hay que quitar. Te podría decir que a lo mejor en menos de un 0,5% de los casos. Fijaros. Yo no recuerdo la última vez que quité un diente por ortodoncia. Podría ocurrir que en X casos muy especiales, pero en la mayoría de vosotros, a pesar de tener apiñamientos súper extremos, hay que quitaros premolares para haceros sitio. Porque hay muchas fuentes de espacio. La primera, como os decía anteriormente, trabajar la forma del arco. Eso es lo primero. Trabajar las angulaciones. Bueno, hay infinidad de técnicas y protocolos y procedimientos para no tener que quitaros dientes con ortodoncia. Otro mito. Si yo soy muy mayor, puedo ponerme ortodoncia o no puedo ponerme implantes. Es que me han dicho que soy muy mayor. Y yo cuando alguien escucho eso, le doy la vuelta a la tortilla y le digo, porque te vas haciendo mayor, tienes que hacer ortodoncia. Porque te vas haciendo mayor, tienes que colocar implantes. Cuanto más mayor te vas haciendo, más cosas te tienes que hacer para conservar tu salud. No todo lo contrario. Cuanto más mayor nos hacemos, el cuerpo tiene una menor capacidad de adaptación al medio, tiene una menor capacidad de homeostasis, tiene una menor capacidad de defensa. Entonces, en lugar de dejarle la retaguardia, en lugar de hacer menos procedimientos, lo que hay que hacer es más. Sabemos que un buen tratamiento de ortodoncia beneficia la salud de las encías. Sabemos que el que mordamos bien, beneficiará también la salud de la articulación temporomandibular. Sabemos que si mordemos bien, los dientes se van a desgastar menos. Sabemos que si los dientes están alineados, habrá menos placa bacteriana. Por lo tanto, independientemente de la edad que tengas, sean 5, 10, 15, 20 años, o 70, 80, 90, o 100. Porque puedo presumir que tengo pacientes de 80, 90 y de 100 años en tratamiento que están genial y con una vitalidad enorme y con unas ganas de vivir enorme y que no quieren renunciar a una salud. Así que, la edad que tengas, independientemente de la edad que estés viendo este vídeo, si necesitas ortodoncia, adelante. Si necesitas implantes, adelante. ¿Vale? Porque te va a mejorar tu calidad de vida. ¿Qué es lo que queremos al final? Vivir muchos años o vivir muchos años con calidad. Es lo que digo. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? ¿Existir o vivir? ¿Vale? Vivir al máximo, ¿no? Disfrutar de una comida, de una... Al final, tener una salud, que es para mí, digamos, el pilar básico de todos mis valores. La salud, ¿vale? Es lo que quiero para todos vosotros. En salud todo se puede. Y sin salud, la vida, pues no vale mucho, ¿verdad? Entonces, hagamos todo lo que podamos hacer para conservar la salud. Porque tenemos que tener en cuenta una cosa. La salud si se va, no vuelve. ¿Vale? El hecho de pensar que siempre la vida nos da una segunda oportunidad en salud, eso no es cierto. ¿Vale? Es decir, si llegamos, hay un punto que podemos llegar tarde. Que se hayan estropiado demasiado las estructuras, que nos hayamos quedado sin hueso, que nos hayamos quedado sin tejidos. Y antes de llegar a esa situación, hagamos cosas. Por eso os digo que no hay edad. Cuanto antes, mejor, por supuesto. Bueno, si has tomado la decisión, pues un poquito más tarde, adelante, no pasa nada, ¿vale? Que no sabemos el tiempo que tenemos que estar aquí, pero que estemos, que estemos al máximo nivel, ¿vale? Otros mitos sobre el blanqueamiento dental. Han dicho que el blanqueamiento dental desgasta los dientes. Hay que desgastar el diente para hacer un blanqueamiento dental. Bueno, pues totalmente incorrecto, ¿vale? Las técnicas de blanqueamiento dental, que son, primero, maravillosas. Y no solo recupera un diente un color blanco, sino que además recupera, pues, un brillo, otra vez. Es decir, lo que buscamos cuando hacemos un tránsito de blanqueamiento, no es solo blanquear el diente, sino que el diente rejuvenezca. Por eso las uñas quedan tan bonitas después de un buen blanqueamiento, ¿vale? Si alguien te dice que estropea el diente es porque no sabe mucho de lo que habla. Porque realmente la técnica de blanqueamiento es una técnica que lo que hace es, por un proceso químico, para que entendáis, se produce una oxidación del pigmento del diente y el pigmento del diente cambia de color. Pero no cambia la estructura. Es decir, la hidroxiapatita, el mineral del diente sigue siendo igual de duro, igual de resistente. Únicamente que su pigmento cambiará de color. Pero, por supuesto, hay que hacer una técnica apropiada por una persona que sepa hacerlo, con una técnica individualizada. A cada persona hay que individualizar su técnica, ¿vale? Pero si estás pensando en hacerte un blanqueamiento dental y has escuchado que es perjudicial, que se ha hecho o que te puede dañar el esmalte, etc., busca a un profesional que te lo sepa hacer bien porque es uno de los proyectos más seguros, ¿vale? Y bueno, la verdad es que tenía una lista enorme de mitos que desmontar, pero es hora, creo que mi equipo me está esperando ya para empezar a trabajar. Así que continuaremos. Quiero ir haciendo más partes de estas, ¿vale? Desmontar mitos para que de esta manera podáis tomar vuestras decisiones para que es lo mejor para todos vosotros. Y bueno, desde aquí, mi hermana Marta que no está por aquí, realmente un ratito vendrá, os mandamos un cordial saludo. No sé de qué parte del mundo lo estáis viendo, pero nos sentimos conectados con vosotros, los hermanos Pedro Herrero, y no dudéis en poneros en contacto con nosotros para lo que necesitéis, ¿vale? Que estamos aquí para ayudaros. Que tengáis un día espectacular.